Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a una nueva emisión de integrados en nuestra temporada número 11. Qué placer recibirlos nuevamente por el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. A cualquier parte del mundo donde estés nos podés estar escuchando. Así que te invitamos a esta emisión de integrados y obviamente, como siempre te decimos, si te la perdiste, después nos buscas en nuestro canal de YouTube a través de Conversaciones Integradas Unlamp y allí disfrutás de toda la temporada 2022, 2021, 2020 y demás. Así que www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés. La radio de la Universidad va con vos y allí nos escuchás en vivo en cualquier punto. Y si no, después, obviamente, a través de nuestro canal de YouTube. Facebook, Instagram y Twitter nos encontrás siempre como arroba integrados RU. Hasta las 10 de la mañana te vamos a hacer compañía este equipazo de todos los domingos. Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Osa en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín en las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios. Integrados, como siempre te decimos, lo haces vos y las cinco carreras que integran nuestro Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Y siempre ponemos la excusa de en un programa tomar una temática fundamental de una de las carreras. Hoy es el turno de la gente de trabajo social. Así que ya voy a recibir sin más a su coordinadora, que es un placer recibirla como cada vez que hablamos de trabajo social. Estoy hablando de María Florencia Rocha. Ella es la coordinadora de trabajo social en nuestra universidad. Es licenciada en trabajo social y especialista en derechos humanos y es profesora de docencia superior en nuestra universidad. Florencia, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan todos? Una alegría volver a encontrarnos. Y bueno, como siempre decimos, me toca un poco recibirlos en esta casa, pero quienes realmente saben son nuestros expositores. Así que luego vamos a estar ahí con la oreja abierta y el corazón también bien abierto para escucharlos a ver qué nos traen estos compañeros y compañeras. Gracias Florencia, como siempre. Bueno, también ya que estamos así de locales y recibimos a nuestros invitados y vamos con otra integrante de la casa y desde Argentina, Fernanda Elvira. Es licenciada en trabajo social por la Universidad de Buenos Aires, es docente de las materias prácticas 2 y, perdón, 3 y 4 de la licenciatura en nuestra universidad. Se desempeña como trabajadora social de la obra social del Estado Fueguino desde Buenos Aires y como supervisora de equipos de operadores que trabajan con personas en situación de consumo problemático desde la perspectiva sistémica en la obra del Buen Samaritano en nuestro partido de la matanza. Fernanda, un placer recibirte. Bienvenida. Bueno, nuevamente hola a todos, a todas. Como dice Florencia, los bienvengo, las bienvengo a nuestra casa y bueno, un gusto y un desafío compartir este intercambio en este espacio. Gracias. Gracias, Fernanda. Bienvenida. Vamos a recibir ahora desde España a Agustina Herbaz de la Torre. Es diplomada en trabajo social, licenciada en sociología y máster en trabajo social sanitario. Ha publicado capítulos de libros y numerosos artículos en revistas científicas de trabajo social y de trabajo social sanitario abordando temas de la coordinación sociosanitaria, la gestión de casos, la atención de la cronicidad, el trabajo social comunitario desde el sistema sanitario, la prescripción social, el trabajo social hospitalario, sobre todo en la pandemia de COVID-19, entre tantos otros artículos. Se ha desempeñado como trabajadora social sanitaria en equipos de salud mental comunitaria, unidades de rehabilitación de salud mental y como jefa de unidad de trabajo social del Hospital Universitario Virgen del Rocío desde el año 2000. Es presidenta, además, de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y miembro de diferentes comités científicos en congresos de trabajo social sanitario de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y es autora de la prescripción social desde el trabajo social sanitario. Agustina, un placer recibirla. Muy bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Un placer estar aquí desde la otra parte del mundo. Encantada de compartir este rato con todos vosotros y agradecida de que, bueno, de que me hayáis invitado. Por favor, el placer es nuestro, Agustina. Muchas gracias. Desde España vamos a recibir también entonces a José Manuel Jiménez Rodríguez. Es doctor en Ciencias Sociales, máster universitario en Problemas Sociales, Dirección y Gestión de Programas Sociales, máster en Derecho de Extranjería, experto universitario en Promoción de la Salud, experto universitario en Bioética, experto universitario en Género y Salud, experto universitario en Asesoramiento de Inmigrantes en España y la Unión Europea, diplomado en Trabajo Social y licenciado en Antropología Social y Cultural. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la intervención social, la docencia y la investigación científica y ha realizado colaboraciones docentes e investigadoras de carácter nacional e internacional. Es autor de Planificación Anticipada de las Decisiones en Atención Primaria, un análisis comparativo desde el trabajo social. José Manuel Jiménez Rodríguez, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Como dicen las compañeras, me sumo a los agradecimientos y un placer de poder compartir con todas vosotras este espacio y por haber pensado en mí, para poder difundir un poco lo que es el trabajo social en el ámbito de la salud. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel, bienvenido. Ketty Cazorla Becerra, desde Chile. Ella es doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, diplomada en Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Chile, es trabajadora social y académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Cultura Política, Memoria, Derechos Humanos de la Universidad de Valparaíso también, y las líneas de investigación se centran en políticas públicas e intervención social en la salud pública, la salud mental y la organización social del cuidado. Ketty, desde Chile, un placer saludarte. Bienvenida. Un saludo para todos, todas. Agradecer la invitación. Yo envío cariños desde el otro lado de la cordillera, en Valparaíso. Así que muy agradecida la invitación y saludar a los colegas y las colegas que están aquí, a la gente que nos está escuchando y viendo. También un saludo para ellos. Gracias, Ketty. María José Beltrán Pigni, desde Uruguay, es licenciada en Trabajo Social, magíster en Servicio Social y candidata a Doctora de Ciencias Sociales. Es docente e investigadora en Régimen de Dedicación Total del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la República, la UDELAR. Es investigadora a nivel Iniciación en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Se desempeña como docente en el curso Protección Social, Instituciones y Práctica Profesional del Departamento de Trabajo Social, específicamente acompañando estudiantes vinculados al campo de la salud mental. Es integrante activa del Núcleo de Estudios y Pesquisas sobre Profesiones e Instituciones del Área de Salud Mental del Departamento de Trabajo Social y del Grupo de Salud Mental Comunitaria de la UDELAR. Y ha escrito artículos en revistas, libros y periódicos y ha presentado ponencias en congresos y jornadas académicas, poniendo el énfasis temático en estos procesos de medicalización de la vida social y el papel de los profesionales en el marco de los procesos institucionales en los que interviene el Estado. María José desde Uruguay, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, súper agradecida por la invitación y por compartir este grato momento de intercambio, de reflexión con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco una vez más a todos y a todas por estar presentes. Hoy vamos a hablar del trabajo social, como habrán escuchado en las presentaciones de nuestros invitados, desde el ámbito de la salud, las funciones del trabajador social en el ámbito de la salud, cómo intervienen los trabajadores sociales. Florencia, empiezo siempre con este disparador que me gusta con vos, cómo intervienen los trabajadores sociales en las problemáticas sociales y cómo de alguna manera, articulando obviamente con diversas áreas, instituciones y con otros profesionales multidisciplinarios, ¿no? Y de acuerdo al territorio se van teniendo diferentes perspectivas, a veces muy disímiles dentro de una misma región. Y además te aprovecho, Flor, porque justamente en materia de derechos humanos y con el fin de resolver y de prevenir muchos problemas sociales, allí también están presentes los trabajadores sociales. Así que más que amplio el tema del día de hoy para poder debatir y conversar. Sí, bueno, para iniciar un poco esta conversación, decir que en nuestra carrera uno de los ámbitos frecuentes de la intervención es el ámbito de la salud, egresados de nuestra universidad, en general se abocan a la educación o a la salud, que son los ejes que tenemos pautados como ejes temáticos de seminarios selectivos en nuestra universidad, con lo cual, bueno, el área de abordaje en la salud es un área muy importante. Por supuesto que hay distintos niveles de abordaje, nosotros en general los insertamos, digo, en general acá en Argentina los insertamos en el ámbito público de la salud. Si bien hay instituciones privadas que también utilizan, digamos, los servicios del trabajador social, pero en general la formación, bueno, después quizás Fernanda puede ampliar un poco más esto, pero que en general se hace hasta una carrera en relación a, bueno, una formación especializada en el ámbito de la salud como una competencia, si se quiere, como lo que ocurre con los médicos, ¿no? Que también se hacen especializaciones y se obtienen distintos grados de jerarquía, incluso hasta poder ser jefes de servicio y demás, digamos, es como una rama interesante en el abordaje disciplinario de nuestra carrera. Así que sí, es un tema muy interesante, por supuesto, cada uno podrá decirnos sus, las aristas y las particularidades, pero bueno, el rol del trabajador social dentro del ámbito de la salud es fundamental, diría yo, ¿no? En el acompañamiento, en la gestión de recursos, en las diferentes miradas en relación a, bueno, las definiciones de salud, ¿no? Salud física, salud mental, salud social, digamos, hay como distintas miradas en relación a eso, pero bueno, cada uno nos contará. Sí, cómo es su, y cómo es esto que vos decías, Florencia, recién muy interesante y que la verdad lo vivimos y lo vemos los que transitamos por la universidad, pero el compromiso que realmente tienen los futuros trabajadores sociales esperando ahí el momento de, si bien desde las prácticas ya pueden estar en campo, pero el momento de tener el título, ¿no? Y poder desarrollarse. Y como bien decías, muchos eligen la especialidad de salud o el sector de salud, y sobre todo la salud pública, y cuántos lugares hay destinados a esta atención primaria, ¿no? Podemos hablar muchísimo de cuánto faltaría, cuántas mejoras, pero lo importante es que hay muchos lugares, muchos centros donde la gente tiene contención y donde la figura del trabajador social es fundamental. ¿Por qué hago hincapié en esto que dijiste? Porque desde España, Agustina, nos podrá contar cuál es la realidad española respecto de la atención primaria justamente en estos centros de salud respecto de la figura del trabajador social, que es lo que estamos hablando hoy, Agustina. Pues sí, a mí me hace mucha ilusión que Flor diga, para mí es nuestra expectativa aquí en España, que Flor diga que hay una especialización del trabajo social en salud. Es una cosa que aquí en España estamos trabajando muchísimo por conseguirlo, porque desde el año... Bueno, trabajadores sociales en salud, como os podéis imaginar, en los servicios de salud, hay desde mediados del siglo pasado, aquí en concreto en nuestro país. Pero el que se nos reconozca como profesión sanitaria no es así, no ocurre en España. Y en el año 2003 salió una ley, que es la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarios, donde habla de cuáles son las profesiones sanitarias y qué características y qué requisitos tiene. Y nuestra profesión no está dentro de esa ley. Esa ley no la incluye. Desde entonces estamos trabajando para que, bueno, se nos incluya a los trabajadores sociales que prestamos atención o que prestamos nuestros servicios en instituciones sanitarias, que se nos incluya y que se nos considere como profesionales sanitarios. Y, bueno, ahí estamos, no lo conseguimos. Desde el año 2012, nuestra sociedad científica, la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, hicimos un acuerdo con el Consejo General de Colegios de Trabajo Social, el consejo que aglutina todos los colegios de trabajo social, todos los colegios profesionales de España, hicimos un convenio para trabajar conjuntamente sobre este tema. Y, bueno, hemos tenido multitud de reuniones con el Ministerio, con el Ministerio de Sanidad, con los gestores de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Y parece ser que en 2019 esto ya se desbloqueaba. Y estábamos encantados y contentísimos. La ministra de Sanidad, aquí en España, anunció a bombo y platillo que el trabajo social en instituciones sanitarias se iba a considerar como una profesión sanitaria. Mira, ¿por dónde estas cosas que pasan? Después de hacer este anuncio, la legislatura cambió, la ministra, por supuesto, también cambió, hubo elecciones, volvimos a tener un gobierno nuevo, después de esto vino la pandemia y aquí estamos. Y ahora el Ministerio no quiere, de verdad, es así, no quiere saber ni oír hablar de cómo podemos reactivar este tema. Pero, bueno, ahí continuamos, ¿eh? Ahí continuamos que ya tenemos otra estrategia para seguir con este tema. Para lograrlo totalmente. José Manuel, que también estás en España, ¿no? Si bien sé que están en puntos distantes, ¿no? Pero estás en España y ejercés la profesión allí. Y, bueno, queríamos conocer también tu visión al respecto de esto, porque sé que además pones mucho énfasis en lo que tiene que ver con el trabajo social sanitario desde la protección sociosanitaria, ¿no? Y desde la prevención. Efectivamente. Bueno, yo me sumo a lo que comenta Agustina. Es cierto, bueno, estamos en puntos, bueno, estamos cerca, estamos en la misma comunidad autónoma trabajando. Yo actualmente es cierto que no ejerzo como trabajador social, pero desde hace un par de meses me vinculé directamente a la academia y suscribo lo que comenta Agustina. Es decir, ha habido un intento, ¿no? De que de alguna forma se reconozca el trabajador social como profesión sanitaria, ¿no? Hemos estado a punto de conseguirlo, pero efectivamente, es decir, el cambio político, ¿no? El que existe actualmente, otro color político ha hecho que esto haya mermado y están en nuevas negociaciones. Yo sí que quería añadir que, bueno, sí que al menos contamos con un máster oficial, ¿vale? En trabajo social sanitario, que de alguna manera, además, yo soy docente en este máster desde hace cinco años, ¿no? Y están en expansión, es decir, están en aumento. Actualmente tenemos, creo que son unos 180 inscritos al máster, ¿no? Es decir, lo que esto nos lleva a pensar que el alumnado que termina su grado, que termina la academia, sí que tiene intención en formarse en esta especialidad, ¿vale? Y, bueno, e incluso profesionales que ejercen, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues, se están formando nuevamente en la academia, ¿no? Mediante un posgrado para que el día que se reconozca, ¿no? Como profesión sanitaria, bueno, pues, tener ese aval que le permita llevar a cabo el ejercicio. Claro, totalmente. Excelente. Ketty, quiero saber también qué pasa allí, desde tu lugar, para que nos cuentes y les cuentes a todos los oyentes esta arista que tratamos. Bueno, ¿cómo se replica en Chile? Sí, Florencia, me alegro que tengamos cosas en común. También me entristece porque tenemos las mismas cosas pendientes en común. En Chile, el trabajo social nace como profesión, también a mediados del siglo pasado, de la mano de salud. La primera formación de trabajo social fue al lado de un hospital, con el apoyo de médicos y enfermeras que sentían que esta visitadora, que estaba en el pasillo de los hospitales tomando datos sociales, tenía que transformarse en una profesión. Entonces, en Chile es parte de nuestro origen. Junto con la profesora Patricia Castañeda, y ella en particular, que ha seguido un poco la historia del trabajo social en Chile, lo ha consignado ahí interesantes publicaciones. Y eso ha implicado que durante todos estos años estemos presentes en todo el sistema público, desde el nivel primario, secundario y terciario. Entonces, estamos en hospitales, en consultorias especializadas, y en la, para mí tan querida y valiosa, atención primaria. Desde promoción, pasando por prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, donde el momento de protagonismo de trabajo social va creciendo. Creo que en general estamos más abocados en Chile al ámbito del tratamiento. Somos formalmente los responsables de la promoción, pero la promoción en Chile en salud tiene muy poquitos recursos, entonces es un programa muy pequeño dentro de salud, pero habitualmente se entiende que a propósito de la intersectorialidad es un trabajo propio. Pero, tenemos, a pesar de estar presente a nivel vertical de la atención primaria, a nivel terciario, y de estar en todo el ciclo del proceso de salud, de enfermedad, de atención, tampoco estamos dentro del listado de profesionales de la salud. Han habido intentos, en algún momento hubo alguna tensión con el psicólogo, con la psicología, va a ver un poco cuál era el espacio de cada uno. A mi entender, la variable social dentro de la salud implica clara identidad de lo que nosotros hacemos, y también aporta el trabajo interdisciplinario. Así que, se hizo un intento, no resultó, y ahora de nuevo viene con fuerza, a propósito de los cambios políticos en Chile, con Boric y con una lógica política un poquito más progresista, la idea de que podamos sumarnos de nuevo, en realidad sumarnos por primera vez a una ley que reconoce a los trabajadores sociales en el mundo sanitario. Curioso, si emergemos desde ahí, me llama la atención que en España y en otros lugares suceda lo mismo. Clarísimo, ahora le doy la palabra para que nos cuente también la mirada allí desde Uruguay, y también le doy la palabra a Fernanda para lo que quiera agregar desde Argentina, pero antes les cuento que hasta las 10 de la mañana estamos en vivo por el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, pones play y nos escuchás en vivo. Y si no, después vas a YouTube y nos buscás en nuestras conversaciones integradas, Zoom Lab, donde tenés todos los currículum, conoces a nuestros invitados y nos tenés ahí, como a mí me gusta decir, on demand, para cuando quieras escucharnos y revivir este programa. Así que quedate con nosotros por cualquier vía, pero festeja con nosotros estos 11 años de integrados, hoy con la gente de trabajo social, hablando del trabajador social en el ámbito de la salud, y esto muy interesante que nos comentaban hoy nuestros invitados, que tiene que ver con la falta aún de reconocimiento del trabajador social en la salud, como un trabajador de la salud, propiamente dicho. Estamos con nuestros invitados desde España, desde Chile, desde Uruguay, y María José Beltrán desde allí, desde Uruguay. Queríamos conocer también cómo es este punto que estábamos tratando allí en tu país. Bueno, igual que los compañeros y los compañeros que recién comentaban, en Uruguay la génesis de la profesión está estrechamente vinculada al campo de la salud, nace allí, concretamente en Uruguay. En 1927 empiezan los primeros cursos vinculados al espacio de la salud y al espacio escolar, pero fuertemente de la salud, para justamente crear esos profesionales que fueran a llevar un mensaje a las familias, un mensaje higienista, un mensaje medicalizado, digamos que la génesis de nuestra profesión en Uruguay está claramente atravesada por los procesos de medicalización propios de la modernidad, al menos en Uruguay. Entonces, bueno, es un campo que nos... con el cual el trabajo social tiene una gran identificación, y digamos que tiene la característica de ser un campo donde el trabajo social tiene niveles altos de legitimidad, e incluso de autonomía, de decidir sobre su trabajo, como diría Elliot Fryson. En un trabajo que hizo una compañera, yo lo estaba repasando para hoy, una compañera que trabaja en nuestro equipo, que se llama Selmir Aventura, ella en su tesis de maestría trabajó algunas tensiones entre el campo del trabajo social, inserto en la salud, y el espacio académico, y eso podría decirse que es una preocupación que también atraviesa la actualidad de este vínculo entre trabajo social y salud. Y ella un poco identifica un conjunto de trabajadores y trabajadoras de campo, trabajadores y trabajadoras sociales que se desempeñan en el campo de la salud, y una especie de tensión con el espacio académico, en el sentido de que el espacio académico no acompañaba la formación y el quehacer profesional de esos profesionales de campo, ¿no? Claro, ella lo decía en el 2011, y bueno, claramente esos procesos se han ido revirtiendo, de hecho, el espacio donde yo trabajo, el proyecto en particular, forma trabajadores sociales para el área de la salud, ¿no? Por lo menos a nivel de grado, les brinda la posibilidad de esa experiencia, y bueno, después allí, el futuro profesional decide si se va a desempeñar o no en el campo de la salud, pero bueno, le brinda esa posibilidad de conocer el campo y de posteriormente desempeñarse, ¿no? Con todo, en Facultad de Ciencias Sociales de la universidad, no tenemos hoy día, salvo este proyecto en particular, no tenemos, por ejemplo, materias específicas que acompañen ese espacio de la salud, materias, estoy hablando de obligatorias u optativas, ¿no? Sí, sí. Que acompañen los procesos de inserción en la salud y la salud mental, no tenemos. Así como no tenemos una especialización, entonces ahí estaríamos como en una cierta tensión entre un espacio en el cual el trabajo social está consolidado y obviamente realiza un aporte enorme en términos profesionales y un espacio académico que quizás lo está acompañando de no de la mejor manera, digamos, o no de la manera que los profesionales quisieran. con todo les decía, es un campo en el que el trabajo social tiene una enorme legitimidad y ha desarrollado un sinfín de prácticas comunitarias acorde con, no solo con la legislación, sino con las tendencias, digamos, que desde Alma Ata para adelante han acompañado los espacios de la salud. Podría decirse que el espacio, el trabajo social ha sido hasta pionero en ese sentido, ¿no? Algunas colegas decían, por ejemplo, bueno, por ejemplo, ahora que en Uruguay salió la ley de salud mental en el 2017, ¿no? Bueno, lo que dice la ley en cuanto al trabajo comunitario nosotros ya lo veníamos realizando, entonces, en ese sentido, podría decirse que el trabajo social fue logrando un montón de objetivos que eran profesionales y que de alguna forma después vinieron leyes que los terminaron y los legitimaron. que legitimaron, entonces, de ahí la importancia de nuestro quehacer en el campo, ¿no? De la salud. Como muchas veces suele pasar, ¿no? Casi de manera autodidacta, uno hace, avanza y luego, mucho por detrás viene la ley y la reglamentación que avale de alguna manera eso, ¿no? Pero eso denota la importancia del hacer. En el campo tenés que intervenir y hay que empezar a hacer. No se puede esperar que nadie se siente a debatir o a aprobar leyes. Fernanda, conjugando un poco esto que nos contaba desde Uruguay, justamente vos como docentes de las prácticas, articulás un poco la academia con el trabajo de campo, ¿no? Está silenciada, Fer, fíjate ahí el micrófono. Perdón, perdón. Las escucho, los escucho y se me vienen como distintos temas para poder compartir. En primer lugar, el concepto de salud en general, digamos, si bien yo hace 12 años trabajo específicamente en el campo de la salud, de la seguridad social, las intervenciones profesionales en salud fueron transversales a toda mi recorrida profesional. En todos los ámbitos donde yo he estado, el concepto de salud atraviesa cada cuestión de la vida cotidiana. pero más allá de esto, en relación a lo que decían los compañeros y las compañeras, en Argentina lo que existen son las residencias en salud que están categorizadas al mismo nivel que las médicas, que es una posibilidad y una opción que tenemos los trabajadores sociales cuando nos recibimos de hacer tres años como una especialidad particular. no tengo yo en mi cabeza la particular información de si hay alguna maestría o posgrado particular de trabajo social y salud, lo que sí es que los trabajadores sociales nos hemos integrado en todas y cada una de las carreras sanitarias, las formaciones sanitarias como la maestría de gestión de salud y epidemiología, la maestría de salud mental comunitario y así como infinidad de ofertas académicas que hay en este sentido. En el marco de nuestra formación en la Universidad de La Matanza por supuesto que hay materias vinculadas a salud, seminario, el seminario de salud como una de las optativas y nosotros como docentes de las prácticas siempre queremos traer todas las posibles dimensiones de intervención que tienen los trabajadores sociales en su ejercicio. Salud sin duda es una de ellas. La carrera sanitaria para el trabajo social está como muy desarrollada en la Argentina. Hoy tenemos los equipos de salud mental, las guardias de salud mental en todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y hoy se está incluyendo en provincia de Buenos Aires. Tienen además de un psiquiatra y una psicóloga, psicólogo, un trabajador social o una trabajadora social por ley. la certificación de discapacidad hoy en Argentina en su junta evaluadora requiere de la presencia de un trabajador o una trabajadora social para la definición de las condiciones de posibilidad de una persona con discapacidad. Digamos, ha habido grandes batallas en torno al posicionamiento en la carrera hospitalaria, en la carrera sanitaria, hay infinidad de colegas trabajando en la atención primaria en segundo nivel, en tercer nivel, en salud mental. Y en lo particular quiero contar porque mi experiencia, yo trabajo en una situación muy particular que, bueno, que la contaré luego, pero nosotros hemos dado batalla al interior de la institución en la que trabajo en donde hoy los médicos y las médicas estamos equiparados salarialmente y en condiciones laborales están equiparados a nosotros a trabajadores sociales. Fue una batalla de largo tiempo, pero hoy tenemos el mismo salario y el mismo reconocimiento. Bien, interesantísimo esto que decís, Fernanda, y por ahí nombraste, obviamente, el campo de cómo interviene el trabajador social con múltiples profesiones, ¿no? Está al lado del médico, está al lado del psiquiatra, está al lado del psicólogo, está al lado sobre todo de la persona que está padeciendo un momento que, bueno, la mayoría de las veces quizás no es el más gratificante por el que tenga que pasar, ¿no? Y obviamente el trabajador social está ahí y está acompañando. José Manuel y todos han nombrado en algún momento, Agustina, ahí te doy la palabra, pero todos en algún momento han nombrado esta palabrita, ¿no? del COVID, de la pandemia y digo, cuánta falta hizo y cómo realmente ahí se vio en la acción y en el campo y en el codo a codo con médicos y demás la figura del trabajador, ¿no? conteniendo sobre todo a las personas que perdían un familiar, ayudar a contenerlos, a darles una noticia, a que quizás no podían despedirse, ayudarlos a atravesar los duelos y sobre todo lo que viene después de esto, ¿no? mucha cuestión que tiene que ver con las consecuencias que aún no hemos terminado de, creo yo, de ver y que muchas tienen que ver con la salud mental y cómo ahora también se requiere de ese apoyo y de la ayuda de los profesionales, ¿no? Sé que vos también, José Manuel, has dedicado un capítulo, un apartado de una investigación a esto de la pandemia. Efectivamente, además se relaciona con el último libro que editamos una compañera de la Complutense y yo, yo como director de ese manuscrito y en efecto este documento, ¿no? Este manuscrito se edita, ¿no? O se desarrolla justamente en plena pandemia, ¿no? Y considerábamos que había que desarrollar un capítulo específico, ¿no? A la labor que estamos desarrollando y que hemos desarrollado los trabajadores sociales, ¿no? En esa parte relacionada con el diagnóstico, relacionado, bueno, ha habido compañeros que han hecho la función de registradores, ¿no? De hacer el recuento de aquellas personas que estaban en situación de COVID o familias, ¿no? Que estaban afectadas por la COVID, ¿no? Y que de alguna manera se les ha tenido que prestar soporte, emocionar, apoyo a nivel sociosanitario, ¿no? Y por supuesto la figura del trabajador ha sido de suma importancia para justamente para trabajar el tema de la prevención, ¿no? Claro. Totalmente, Agustina. Sí, perdón. Sí, y esto lo llevo porque antes hemos hablado, situamos, ¿no?, el trabajo social con el alma ATA y demás cuando el trabajo social, es decir, es mucho más antiguo, ¿no? Es decir, en este manuscrito hacemos referencia obviamente, como uno podía hacer de otra manera, de Mary Riedmont, de Richard Cabo, es decir, de personas que de alguna forma diagnosticaban, ya hacían recuentos y hacían diagnósticos, ¿vale?, a nivel sociosanitario porque cuando Mary Riedmont trabajaba, ¿no?, mediante el Cash Work iba a hacer recuentos, ¿no?, de personas que tenían, estaban en situación de necesidad, pero no solo a nivel social, es decir, porque lo social y lo sanitario van de la mano y de alguna manera hacía ese análisis de cara luego obviamente, ¿no?, a la gestión de recursos, de la ayuda, del soporte a todos los niveles, ¿no? Entonces, aunque es cierto que con alma ATA parece que surge, ¿no?, el tema de... Pero, bueno, tenemos que centrarnos, si me apuráis, años anteriores, ¿no?, o de esas anteriores. Clarísimo. Agustina. Yo quería, mira, a propósito, dos cuestiones. Con lo que estaban diciendo las compañeras Fernanda y la compañera María José, fíjate tú, retomando un poquito lo que habían comentado, en España, ¿cómo estamos en la situación? tenemos universidades que dentro de su plan de estudios no tienen asignaturas específicas de trabajo social, a lo sumo, perdón, de trabajo social sanitario, a lo sumo pueden tener una asignatura de salud pública, pero, sin embargo, sin embargo, está desarrollado, toda la profesión está incluida dentro de todo el sistema sanitario, o sea, que tenemos trabajadoras sociales en todos los centros de salud, bueno, lo que es la atención primaria, en la atención hospitalaria y en la atención hospitalizada, especializada, perdón, que es la salud mental y otro tipo de atenciones especializadas, tenemos profesionales en todos los niveles de atención sanitaria y además tenemos alumnas de prácticas, o sea, que la universidad nos manda a los alumnos de prácticas, yo soy tutora de alumnas de prácticas todos los años de siete alumnas en mi hospital, o sea, que está muy desarrollado el campo, están desarrolladas las prácticas, sin embargo, lo que es la teoría, en lo que es la universidad, pues no está tanto, salvo, como decía antes José Manuel, el máster, que bueno, el máster específico de trabajo social sanitario, que es un máster que va a crear y que está creando la necesidad, efectivamente, de una formación especializada en trabajo social sanitario. Entonces, por ahí era una de las cosas que quería comentar, pero además quería añadir a lo que acaba de comentar José Manuel con respecto al tema del libro que él ha coordinado sobre COVID, también aquí en Andalucía, en la Universidad Pablo de Olavide, una profesora coordinó un libro y yo hice en concreto mi equipo de trabajo. Hicimos un capítulo porque efectivamente cuando llegó la pandemia en el hospital, yo os hablo de mi trabajo de hospital, nos tuvimos que reorganizar todo el equipo para ver cómo hacíamos. De la noche a la mañana hubo que reorganizarse qué atención íbamos a dar a la población en todos los ámbitos. Entonces, ha sido una experiencia muy rica para los profesionales de trabajo social, pero además una experiencia que tenemos que retrotraerla también a, como decía José Manuel, a nuestras pioneras, a Mary Richmond, a Ida Cannon, a todas nuestras pioneras que efectivamente hacían eso y hacían una coordinación sociosanitaria que es el espacio profesional de los trabajadores sociales, de los trabajadores sociales en general y de los trabajadores sociales de salud en particular. La coordinación sociosanitaria es nuestro espacio de trabajo. Aquí en España hay también un poco de debate entre, y se confunde, coordinación sociosanitaria con atención sociosanitaria. Nosotros consideramos que son dos cosas distintas. La coordinación sociosanitaria es el espacio de trabajo profesional de los trabajadores sociales y la atención sociosanitaria requiere de unas políticas públicas, coordinadas entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales y eso requiere qué criterios va a tener la persona que se va a beneficiar de esas políticas, qué dimensionamiento van a tener las políticas, qué equipo de trabajo necesita y qué monetariamente con qué dinero se va a dotar esa política. Pero son dos cosas distintas y la coordinación sociosanitaria no la podemos perder y es lo que hemos vuelto otra vez a sacar precisamente con esta situación de pandemia. Entre todos, mis compañeras de atención primaria, las compañeras de hospital, las compañeras de salud mental, bueno, ha sido todo un revolver por decirlo de alguna manera la profesión y volver a sacar otra vez realmente lo que es el trabajo social sanitario con la metodología de gestión de casos. Esto ha sido principalmente el grueso del trabajo en esta pandemia. Clarísimo, Agustina. ¿María José? Sí, me iluminó mucho los aportes de José Manuel y de Agustina en dos sentidos. Por un lado, de las potencialidades que se abrieron para el trabajo social a partir de algunos momentos concretos. Uno de ellos es el 2007 donde hay una reestructura del sistema de salud en Uruguay y se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud donde hay un enfoque comunitario del primer nivel de atención, de atención primaria en salud y claramente eso abre para el trabajo social nuevas posibilidades de inserción sociolaboral. Otro hito interesante que ya lo mencioné antes fue la nueva ley de salud mental 19.529 que también termina de consolidar la perspectiva comunitaria de atención a la salud y la salud mental y en ese sentido claramente se abre un nuevo espacio o se fortalece al menos para los y las trabajadoras sociales en Uruguay y el último hito es nuestra reglamentación profesional que es del 2019 fue una reglamentación que costó muchísimo que fueron muchos años de entradas y salidas del proyecto de ley al parlamento y que se consolida en el 2019 a mediados del 2019 y bueno claramente eso también contribuye a que el trabajo social defina sus funciones específicas en todos los campos pero también en el campo de la salud con respecto a la pandemia bueno eso es todo un capítulo y con respecto a los y las colegas que se desempeñan en el campo de la salud claro vieron extender sus funciones a aquellas familias que claramente estaban en una situación de extrema pobreza producto de la pandemia digamos que sus acciones de promoción y prevención se vieron postergadas en pos de atender la emergencia de todo tipo desde una emergencia sanitaria hasta la emergencia alimentaria de personas de familias enteras que tuvieron que concurrir a ollas populares para poder tener su alimentación diaria y ni que hablar de los escasos recursos que el gobierno de turno destinó a la pandemia que estaban vinculados con algunas prestaciones económicas para subsidiar la alimentación y otros insumos básicos pero bueno allí el trabajo social también tuvo que intervenir desde muchos espacios pero bueno el espacio sanitario claramente fue uno de los espacios en donde muchas familias recurrieron justamente para atender su situación de pobreza con recursos muy escasos ¿no? y en ese sentido me parece algo para reflexionar no en este momento porque no nos va a dar pero si en otro momento de cómo el trabajo social tuvo que lidiar con algunas lógicas filantrópicas ¿no? y vinculadas a la caridad ¿no? básicamente a través de donaciones ¿no? entonces bueno cómo el trabajo social tuvo que lidiar entre una lógica profesional como es nuestro trabajo social y una lógica vinculada a la caridad y a la filantropía que parecía del principio del siglo del siglo XX entonces bueno allí creo que el trabajo social tuvo enorme desafío por un lado de lidiar con situaciones de pobreza producto de la pandemia ¿no? o situaciones que ya existían y se agudizaron ante la situación de pandemia y cómo trabajar con otras lógicas que no son profesionales ¿no? que tienen otras otras formas de otros procedimientos entonces bueno creo que allí en la pandemia 2020-2021 hubo que lidiar también con ese escenario que nos reinstaló como profesión ¿no? o nos hizo repensarnos Totalmente María José quiero conocer lo que tenía para decir Ketty también pero antes les recuerdo a todos que estamos hasta las 10 de la mañana en el ámbito de la universidad nos están escuchando en vivo por el aire de la RU89.1 www.fm891.com.ar nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estén y si después quieren van a nuestro canal de YouTube nos buscan como conversaciones integradas un LAM y allí tienen todo el material disponible material además de acceso para profundizar estas temáticas además de conocer los currículos completos de nuestros invitados y tener la grabación en audio y en video estamos hablando hoy del trabajador social del rol en el ámbito de la salud del trabajador social hemos tomado ya muchas aristas por ejemplo aún la falta de reconocimiento del trabajador social como un profesional de la salud estuvimos hablando también acerca del rol del trabajador social en la pandemia de cómo fueron estas relaciones con las interdisciplinas codo a codo con un montón de especialidades y aquí nuestras invitadas estaban contando también la realidad de la atención más urgente a la que tuvieron que dedicarse los trabajadores sociales en el momento en que comenzó la pandemia Ketty queremos conocer también tu opinión desde Chile Sí, estaba muy interesante escucharles pensaba en cómo las realidades se van repitiendo en los diferentes territorios en el caso chileno en la Universidad de Valparaíso hemos intentado tratar de identificar cuáles son los espacios de mayor intervención de trabajo social en salud y hemos ido confirmando con los años tres áreas principales una primera lógica a nivel de caso y familia que se mezcla no hay límites rígidos ahí un segundo nivel de grupo y comunidad también mezclado que hoy día ya pasa más bien a formar parte de una intervención más colectiva y un último muy importante nivel de gestión entonces los dos primeros el sujeto está al frente lo estoy atendiendo lo estoy viendo en el tercero el sujeto el usuario externo no lo veo porque trabajo en gestión lo veo indirectamente y nos preguntábamos si durante la pandemia estos tres niveles de intervención de trabajo social en salud se mantuvieron con las primeras aproximaciones a través de los proyectos de título a través de las prácticas nos dimos cuenta que las colegas lograron sostener trabajo de caso familia grupo comunidad y la gestión y ellas nos indicaban que digo ellas porque la mayoría de las trabajadoras sociales en salud son mujeres este es un perfil feminizado el que tenemos en el caso chileno y una de las herramientas con las que ellas tuvieron que o aprender o reactualizar para trabajar son las TIC las tecnologías de la información es decir parece que el vínculo con lo digital y lo social la intervención social en lógica digital fue una herramienta que permitió mantener y sostener estas líneas de trabajo particularmente nos llamó la atención el sostenimiento a través de herramientas digitales como las que nos comunican hoy día aquí desde España Uruguay Argentina Chile en el ámbito comunitario en el confinamiento de COVID era muy difícil sostener espacios de promoción de salud o de enfrentamiento de temas comunitarios por la pandemia y las colegas a través de esta herramienta nos comentaban que lograron luego de un tiempo complejo un primer momento de crisis de no saber bien cómo hacerlo se empezaron a generar instancias de intervención que exploran otros territorios territorios digitales entonces ahí hubo un aprendizaje que creo que es necesario comenzar a sistematizar porque efectivamente ese territorio de intervención digital llegó para quedarse a propósito de intervenciones con otros sujetos fuera de la pandemia estoy pensando con jóvenes adolescentes en donde la vinculación para trabajar en salud desde el hospital hemos tenido experiencias de aplicaciones para adolescentes en el abordaje de depresiones por ejemplo o en el ámbito de la salud mental de nuestros estudiantes universitarios el manejo y la comunicación a través del celular si las TIC pueden ser una herramienta lo segundo que nos comentan es bueno lo mismo que señalan Agustín José Manuel la situación también que nos comentan de Uruguay salud mental como la principal demanda una segunda pandemia en paralelo a propósito de depresiones ansiedades crisis de pánico agorafobias como los principales diagnósticos que las colegas desde un trabajo social más clínico tuvieron que abordar y por último con esto termino en Chile hubo a propósito de la pandemia una tensión aquí con la profesora Castañeda publicamos hace un poco aquello una tensión entre este mandato interno de la salud como bien transable en el mercado a propósito del modelo neoliberal que desde la dictadura hasta hoy día está en Chile y que producto del estallido y la revolución social que hubo en el tiempo reciente y que fue un poco detenido con la pandemia venía desmontándose entonces estaba toda esta lógica de que la salud en realidad es muy bien transable en el mercado y que es mejor la atención privada que la pública que siempre era mejor juntar un poco de dinero para atenderse por fuera del sistema público con todo el mercado que hay detrás de las farmacéuticas en fin y el mandato internacional de la OMS de que en contexto de pandemia la salud era un derecho humano o sea el mercado más bien se subordinaba al rol del Estado y ahí se produjo en Chile mucha tensión para nuestros colegas a propósito de demandas que hacían coalicionar estas dos concepciones a propósito de cómo se organiza el sistema sanitario y ahí trabajo social público en el sistema público APS a nivel secundario y terciario los hospitales veían constantemente esta demanda y cómo íbamos resolviendo la pandemia en un principio bajo lógicas muy neoliberales privadas y bueno el peso de la realidad pandémica nos obligó a pensarnos de manera más comunitaria así que hubo ahí bonitos aprendizajes a propósito de lo colectivo y a propósito de que la salud no se soluciona vacunándome yo solo las soluciones efectivamente colectivas pero ese aprendizaje las colegas lo visualizan como uno de los más importantes en Chile interesantísimo lo que decís Ketty le doy la palabra a María Fernanda y aprovecho con ella a empezar a hacer este punteadito por cada uno de ustedes para que puedan dejar lo que quieran decir y una reflexión final de la intervención porque aunque no parezca ya estamos llegando al final del programa que hoy pasó volando María Fernanda te doy la palabra bueno creo que podríamos hablar 10 programas de la intervención social en pandemia yo lo que quería decir son como dos cosas adhiero a lo que todos van exponiendo no quisiera sumar ni repetir en primer lugar Argentina no solo padeció la pandemia sino que vino de un proceso neoliberal durísimo restrictivo que dejó al país en unas condiciones después de la dictadura y el menemismo casi terribles entonces llegamos a la pandemia en muy malas condiciones esto así como para contextualizar en relación a la intervención profesional la realidad es que tuvimos que barajar y dar de nuevo digo como hablaba la colega de México no de México no de Chile perdón tuvimos que sacar las herramientas propias informáticas nuestros propios recursos personales para salir a hacer los abordajes comunitarios sociales personales yo trabajo para una obra social provincial en Buenos Aires yo trabajo para la provincia de Tierra del Fuego la provincia más austral de nuestro país que la provincia es una isla entonces yo trabajo en Buenos Aires recibiendo todas aquellas personas que necesitan atenciones de alta complejidad salud mental también adicciones y discapacidad esa es mi expertise que sucedió nos agarra la pandemia con un cúmulo de derivados en Buenos Aires que había que retornar rápidamente ahí hubo que armar todo un dispositivo con lo que significó recuerden lo que significó viajar conseguir aviones para que la gente pudiera retornar a su hogar y en nuestro seguimiento la prohibición de transitar a pesar de que éramos personal de salud hacer los seguimientos telefónicos interrumpir algunos tratamientos porque la pandemia dejó en todos pero particularmente en la población que yo con la que yo trabajo es la suspensión de tratamientos por mucho tiempo porque acá no solamente era no se podían ingresar a los a los hospitales a los centros públicos de salud por cuestiones que no fueran COVID sino que además para hacerlo en alta complejidad había que tomarse un avión a 3.500 kilómetros entonces me parece que el abordaje requirió para todos y todas nosotras una creatividad infinita en donde sin duda tuvimos que poner de muchos de nuestros recursos personales por otro lado en el marco del aula cómo pensar una una práctica pre profesional en salud desde lo virtual este fue otro gran desafío estaban prohibidas las prácticas presenciales por razones obvias pero teníamos estudiantes realizando su práctica en los centros de salud diferentes cómo reconfigurar cómo retransformar ese proceso de presencialidad la virtualidad y hoy de la virtualidad la presencialidad esto significó para todos los presentes y las docentes un nivel de creatividad infinito sobre todo cuando los abordajes eran personales ni hablar de la tarea que desarrollaron el colectivo de trabajadores sociales no solamente de la salud en el abordaje de las múltiples carencias que trajo esta pandemia para los sectores populares en particular pero para todos en general el acompañamiento la contención la previsión de recursos alimentarios habitacionales sanitarios digo la verdad que no solo no solo fueron los médicos los héroes de esta pandemia sino también nuestras y nuestros colegas ha sido intervenciones posibles en un marco en un contexto tan difícil clarísimo Fernanda gracias por tu aporte Agustina si yo quería comentar al hilo de lo que están diciendo las compañeras y añadir a lo que comentaba antes la compañera María José no solamente hubo situaciones de pobreza que si que además yo creo que esas situaciones se dieron más desde lo que es el ámbito de los servicios sociales nosotros la experiencia aquí desde el trabajo social en salud era como decía María Fernanda el problema de la situación habitacional cuando sobre todo en la primera época de pandemia cuando resulta que un paciente se le daba de alta pero tenía que estar 15 días aún aislado ahora ya la situación es diferente tenía que estar 15 días aislado 15 días aislado en una casa donde a lo mejor bueno pues en condiciones normales cada uno tiene un dormitorio o uno comparte dormitorio con el hermano por ejemplo pero ahora no había espacio físico en la casa para tener a una persona aislada 15 días y que el resto de la familia viviera y estuviera confinada además o sea que lo que nosotros gestionábamos muchísimo era todos los temas de confinamiento luego después otra cuestión que fue también dura el tema de personas que vivían solas personas que no tienen absolutamente vamos a ver ningún problema por decirlo de alguna manera pero viven solos entonces viven solos y tienen que estar confinados y hay que proveerles de que bueno alguien les lleve la compra para que puedan hacer porque no podían salir por ejemplo a la compra entonces en ese sentido eso fue un área muy importante que estuvimos trabajando los trabajadores sociales de salud y en ese sentido como decía la compañera de Chile se mantuvieron todas las áreas de intervención la intervención individual y familiar la intervención grupal y la intervención comunitaria y tenemos experiencias de compañeras de atención primaria donde la intervención comunitaria ha sido preciosa preciosa porque como las organizaciones de la comunidad coordinadas por la trabajadora social de atención primaria han ido proveyendo de esas situaciones que les faltaban por ejemplo a estas personas solas pues les llevaban la compra y esto lo hacían organizaciones comunitarias que se organizaron así de repente para poder hacer este tipo de cosas con lo cual bueno la pandemia pues efectivamente nos ha enseñado muchas cosas y bueno y tenemos ahí que bueno que seguir sacando esas situaciones y reconvertirlas ahora porque también el tema de gestión es decir en España por ejemplo se han dado en algunas comunidades autónomas con estos problemas habitacionales de personas que no podían es que si no las teníamos que seguir teniendo ingresadas 15 días más en el hospital y necesitábamos camas para los que para los que venían entonces hubo algunas comunidades autónomas donde los servicios de salud conveniaron con plazas en hoteles y entonces había gente que ingresábamos en hoteles y concreto en concreto en Barcelona en la comunidad autónoma de Cataluña una de las personas o uno de los hoteles que se llevaba lo coordinaba la trabajadora social del hospital y ella coordinaba todo quién iba a ir al hotel cómo iba a ir qué necesitaba cuándo podía salir cuándo iban a ingresar y era la trabajadora social quien hacía quien hacía eso con lo cual bueno ha sido una experiencia bueno enriquecedora desde luego para todos aunque hayamos tenido que pasar esa situación pero igual que dice María Fernanda no solamente médicos y enfermeros y enfermeras han sido los que han estado sí ellos han estado al pie del cañón a lo mejor directamente con la persona pero por detrás hemos estado otra serie de profesionales que también hemos tenido que cambiar y que volver a definirnos otra vez como profesión gracias Agustina un placer tu aporte José Manuel vale perfecto bueno pues yo para concluir y como comenta la compañera no repetirme porque no quiero tampoco entrar en ese mismo discurso sí que es cierto que creo que a mí me ha faltado tiempo para hablar de muchos otros aspectos del trabajo social sanitario que no es simplemente la COVID o la promoción es decir lo que son los espacios de coordinación lo que es la figura del trabajo social dentro de los procesos asistenciales cómo se incorpora cómo se implementa sobre la figura de coordinación o representación dentro de los equipos pero bueno para concluir creo que el sentir de todas nosotras es mutuo veo que las experiencias en los diferentes países que han participado a través de las compañeras es semejante es cierto que la COVID o situaciones de vulnerabilidad de alguna forma nos posicionan y hacen que se nos visibilice más porque aún siendo una profesión y aunque no seamos profesión sanitaria pero sí que ejercemos desde hace muchísimos años es cierto que todavía es triste que hay personas que no conozcan la figura del trabajo social en un centro de salud porque todavía eso ocurre pero bueno yo creo que espacios como este van a servir para que la gente un poco conozca más en profundidad cuál es la figura del trabajo social y para cerrar algo que sí quería comentar a la compañera de Argentina a colación también de lo que decía Agustina es decir creo que la academia también tiene un papel muy importante en el reconocimiento de la profesión sanitaria del trabajo social sanitario hoy hablaba con una compañera en la facultad en la que estoy trabajando ahora y a mí me sorprendía que es que la asignatura de trabajo social sanitario no está ni como asignatura adaptativa es decir no cuentan con esa asignatura ¿vale? y en las facultades que sí existen y yo vamos he pasado ya por cinco facultades he trabajado está como asignatura adaptativa no es ni obligatoria amén de que sí tenemos también esos seminarios de salud ¿no? es decir claro luego los alumnos llegan a los centros sanitarios a hacer sus prácticas y los mismos tutores de práctica dicen que es que los alumnos no tienen conocimiento ninguno del ámbito de la salud ¿no? que vienen muy verdes como decimos aquí en Andalucía claro pero es porque desde la academia no se hace una apuesta seria de que la asignatura esté integrada dentro del plan docente como asignatura obligatoria y que todo el mundo transite por esa asignatura ¿no? porque si queremos que esto sea una especialidad desde la propia academia tenemos que de alguna manera implantarla como algo obligatorio y yo para esto en esta parte ¿no? porque la intervención la dejé después de casi 15 años en el ámbito sanitario mi labor va a ser esta es decir implantar o intentar por lo menos en la facultad la que estoy ahora implantarlo como asignatura pero que sea una asignatura obligatoria gracias José Manuel y tomamos todos los otros temas para futuros programas porque tenemos muchos por delante así que un placer va a ser volver a invitarlos y escucharlos María José tu cierre desde allí desde Uruguay sí muchas gracias bueno para cerrar hemos coincidido todos que el campo de la salud es importante claro para el trabajo social y que tiene enormes potencialidades ¿no? para el desarrollo de nuestra profesión ahí claro me parece que el colectivo tiene una responsabilidad que es pensarse en este campo ¿no? y también escribir en Uruguay yo estaba revisando producciones por ejemplo de los últimos congresos y tenemos muy poco de trabajo social en el campo de la salud o sea los colegas que trabajan en lo que llamamos trabajadores de campo no escriben sobre sus prácticas entonces también nos nos dificulta poder analizarlo poder ver poder compartir esas experiencias ¿no? y también en el contexto de pandemia me recuerdo en conversaciones con una colega que me decía nosotros nunca paramos ¿no? cuando el mundo paró nosotras no paramos ¿no? es decir que desde el espacio de la salud se siguió trabajando a la par de otras profesiones y como bien bien dijeron ustedes ¿no? también hubo otros héroes y heroínas por ahí que pudieron atender las situaciones de emergencia de la pandemia ¿no? y bueno también ahora retomando las palabras de José Manuel claro que la academia tiene que acompañar ese proceso de pensarse y de formarse de los y las trabajadoras en el campo de la salud y bueno yo que formo parte del espacio académico digamos de la facultad bueno también creo que fuertemente tenemos que comprometernos con eso ¿no? con esa formación de trabajadores y trabajadoras sociales que puedan desempeñarse en el campo de la salud que es un campo muy fructífero un placer María José muchísimas gracias justamente con esto que decías de la investigación ¿no? siempre una de las aristas de este programa una de las patas como decimos acá del programa de integrados tiene que ver con justamente esto con que la comunidad y las diferentes profesionales puedan justamente tener conocimiento y este programa va en eso justamente su nombre lo dice integrados justamente en poder conocer otras realidades y trabajos de otros ¿no? que tanto enriquece saber que otro en otro punto distante y en otro país y cruzando un montón de kilómetros está pensando en lo mismo y está trabajando sobre lo mismo y tiene las mismas inquietudes y lo que siempre se fomenta desde acá ¿no? justamente las producciones que puedan los profesionales documentar sus prácticas que son tan valiosas pero que no deben quedar únicamente en el campo de la práctica sino que también es necesario que otros se nutran de esas experiencias y poder teorizar sobre ellas Ketty hago tu cierre Sí, creo que la pandemia me voy a quedar con esa idea final nos obligó a mirar un fenómeno de salud desde ojos de lo social nosotros lo teníamos como disciplina muy claro pero creo que lo entendió el mundo y esa es una ventaja y una oportunidad para nosotros la pandemia se va a ir en algún momento y el aprendizaje de que todo fenómeno de la salud tiene la arista social es algo que hay que consolidar en términos formales yo creo que trabajo social es la versión social de la salud pero social entendido de manera mucho más compleja yo siempre me posiciono más de la lógica más humanista lo social que incluye lo biomédico por supuesto no lo niega lo considera pero no lo limita a ello lo psicológico lo medioambiental todo lo que significa lugares de tránsito la vivienda a propósito de lo que decía Agustín en algún momento entendimos con la pandemia que la salud es una cosa muy social finalmente es una experiencia social así que yo creo que tenemos la oportunidad de tomar este aprendizaje que es colectivo que sucedió a todo el planeta en el mismo momento o sea una instancia que no se va a volver a repetir como para que como trabajo social ya en lógicas internacionales podamos como capturar cristalizar ese aprendizaje y posicionar lo social a través de nuestra disciplina en la formalidad de la salud de los sistemas sanitarios hay una bonita forma de repensarnos lo social en el enfoque de salud que creo que nosotros podemos asumir con muchida el guía por cierto gracias Ketty y bueno Florencia cierro con vos con tu síntesis después de haber sido una espectadora número uno de esta encantada encantada de haber recibido todas sus palabras todo su conocimiento volgado acá en este programa que seguramente va a dar para que sigamos conversando y también el compromiso de que bueno como saben nuestra universidad les decía tiene la formación tiene alguna materia en salud y bueno creo que son más que invitados para conversar con nuestros estudiantes en cuanto podamos armar algo para que estas cosas estas herramientas que hemos aprendido a utilizar también en la pandemia nos posibilita esto de poder estar conversando con colegas con profesionales de distintos lados del mundo así que me parece muy interesante el aporte que ustedes han podido dar y seguramente a nuestros estudiantes les va a venir también muy bien todo lo que puedan aprender de ustedes así que bueno el compromiso desde la academia de seguir formando profesionales que trabajen en el ámbito de la salud con esta mirada que decía Ketty también de volver a poner el foco en que la salud es una cuestión social también y entonces bueno comprometernos con esta formación académica y bueno agradecida y comprometernos otra vez a ustedes a que nos atiendan otra vez cuando los invitemos para que bueno podamos seguir intercambiando este parecer es muy contenta y muy agradecida de este encuentro gracias Florencia yo les agradezco a todos una vez más ha sido muy valioso para mí su aporte su dedicación las ganas que le han puesto para estar en la conversación de hoy así que sumamente agradecidos a María Florencia Rocha a María Fernanda Elvira a Agustina Gerbas de la Torre desde España a Ketty Casorla Becerra desde Chile a José Manuel Jiménez Rodríguez desde España y a María José Beltrán Pini desde Uruguay muchísimas gracias a todos ustedes ha sido un placer y a nuestros oyentes de todos los domingos despedirlos hasta el próximo domingo bien tempranito a las 9 de la mañana o encontrarlos después en nuestras conversaciones integradas de YouTube cuando quieran visitar nuestro canal y ver los programas on demand como nos gusta decir gracias a todo el equipo de integrados Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire Luciano Galperín con las redes sociales en la producción Diana García Angélica Álvarez Mariela de la OZ gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible este programa mi nombre Florencia Romano nos volveremos si Dios quiere encontrar el próximo domingo bien tempranito chau buena vida para todos no te olvidaré llévame a la orilla donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin de la Orilla y Gracias por ver el video.